Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video de FredFair. El día de hoy vamos a intentar sacar la nueva ruleta mágica, caballero misterioso, pero eso sí, solamente vamos a gastar 9 diamantes. Vamos a ver si tenemos la suerte de sacar con 9 diamantes, ok? Antes de empezar este video, quiero que me dejes tu like y un comentario para ver con cuantos diamantes te sacaste el premio mayor. Bien, dicho eso, lo primero que vamos a hacer es descartar dos premios. A ver, yo estaba analizando todos estos premios y la verdad están super buenos, pero la skin de MP40 no la necesito. Y estas plumas, estos dos creo que no me gustaron mucho. Bien, vamos a descartar, lo confirmamos. Listo, ahora sí, lo que tenemos que hacer es entrar y salir a la ruleta mágica siquiera tres veces. Vamos a hacer ese bug. Bien amigos, ya tenemos listo. Ahora lo siguiente, vamos a aplastar en el premio tres veces. Una, dos y tres. Ya dicho eso, ahora sí, vamos a girar para ver si me dan con 9 diamantes. Deseenme suerte. Giramos. No, no creo que me dieron nota. No, qué mala suerte. Bueno, intentamos sacar con 9 diamantes, pero no nos dieron. Bueno, pues déjame saber ahí en el comentario con cuántos diamantes te sacaste. Si te gustó el video, no te olvides de suscribir para más videos como esto. Chao amigos.